Bienvenido a este gameplay de Saltas Santuari, soy Zeuloide como siempre y estamos de vuelta en nuestro santuario Después de... ¿Qué hicimos en el último capítulo? Acabar con la... la reina de las sonrisas Me acabo de meter un leñazo, menos mal que no me he hecho daño En fin, vamos a seguir investigando lo que nos estuvimos dejando el otro día Me dejé bastantes caminitos por aquí Sé que hay cosas chulas que mirar, así que vamos poco a poco Vale, primero de todo, aquí hay un camino hacia abajo No sé hacia dónde lleva, la verdad, así que vamos a investigarlo No es que no sepa hacia dónde lleva, es que no recuerdo hacia dónde lleva ¿Me quiero tirar? No me quiero tirar Viendo ese monolito, ya me imagino por dónde van, digamos, los tiros Amuleto de flor de sangre, perfecto, nuestro primer amuleto Un talismán de metal pintado de rojo, la planta flor de sangre se ha usado como pigmento rojo en tintes y pinturas Pero la superstición que la une a la sed de sangre es relativamente reciente Los guerreros pueden llevar armas decoradas con flor de sangre Pero un vestido teñido de este color sería considerado de mal gusto Aumenta el poder de ataque Como veis, podemos ponerlo en nuestra arma, y ahora nuestra arma, mi daga en particular, la tiene ahí debajo ¿Veis? El amuleto ¡Ay, Dios! ¿Por qué me he hecho eso? En fin, y por cierto, ¿veis como todos los mapas están conectados? Ahora volveremos a por nuestra sangre A malas utilizaremos una campana para... Para volver a este santuario No estoy seguro de si ese salto podemos hacerlo Supongo que sí Y que he sido un muñón, simplemente Y no he podido hacerlo yo bien Pero vaya, lo que os quería decir es que ahora Bueno, de ahora en adelante Cuando encontremos más de estos talismanes Podremos ir poniéndolo en nuestra arma Y lo bueno, lo chulo de Saltan Santuari Es que te deja elegir el amuleto Para diferentes, digamos, posiciones Es decir, puedes ponerte un amuleto para el arma a dos manos Como lo tengo yo ahora Y ahora utilizo un objeto porque ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, los controles! Vale, ahora sí, ahora sí Tomar por saco, tenemos nuestra sangre Vale, perfecto Lo que os decía, fijaos en el amuleto Lo tengo a una mano y a dos manos En el menú además podéis elegir Si queréis llevar a una mano uno Y a dos manos otro Vale, puedo llegar Lo que pasa es que soy un muñón saltando En particular en Saltan Santuari Se me da bastante mal el plataformeo Así que poco a poco Y ya está Pero vaya, lo divertido es que podéis elegir Por ejemplo, habrá más adelante Habrá tres manes Que igual nos interesa llevar a dos manos Porque, yo que sé, beneficia en la regeneración de esta mina Y a una mano nos interesa hacer más daño ¿Por aquí hemos ido? No Vale Pero vaya, muy chulo Me gusta mucho el sistema de los talismanes Es un complemento bastante útil Cuerno de guerra Abrimos este atajo Y hablemos con este hombre Hola viajero, bienaventurado seas Puedes llamarme Fern Llevo aquí escondido bastante tiempo ¿Has visto algo por ahí? Perdí una pequeña faltriquera con tierra Necesitas la bolsa de tierra No puedo decirle que sí No la tenemos Una lástima Pues nada, hasta que no la tengamos No podemos hacer nada con este hombre Lo bueno de las antorchas es que Pese a que las gastemos Porque las estamos encendiendo Y por fin el sesgo mortal Nuestra primera guadaña Como os decía Pese a que las gastemos No se nos va No va a desaparecer Porque realmente no estamos gastándola Estamos consumiendo un poco de la antorcha Es decir, si nos acabamos la antorcha Si que desaparecerá, obviamente Pero si la usamos y la guardamos Sin que se haya acabado No desaparecerá Este enemigo es muy similar a Al ácaro Pero menos pesado Como habéis podido comprobar Y esto si mal no recuerdo Lleva un sitio muy interesante Quiero ir Más que nada para que lo veáis Almas atormentadas ahí debajo Aquí estás Bienvenido, hijo de la sal No soy como tú, hijo de la sal Yo soy hija de esa vida Que te tila como la llama Siempre me recuerda a Dark Souls Me invocan en el cántico de las almas Me nombran bajo la luz de la llama Los hijos de la sal ahogados Escriben mi nombre Tu mundo es frío y asfixiante Mi luz es efímera aquí Ser un hijo de la sal Estás corrupto y perdonar pecado No tienes pecados Brilla radiantemente, hijo de la sal Como veis, si cometéis algún tipo de De pecado Y queréis perdonarlo Una vez, con curiosidad Lo me pasó además en En mi primera partida En un santuario Que hoy vamos a alcanzar Utilicé sin querer un papel manchado Que sirve para poner daño arcano a tu arma Pero también sirve Para corromper santuarios De otro credo Y si lo corrompéis Pues básicamente la gracia Es que podéis utilizar Vuestro símbolo Para crear vuestro santuario Si sois de los Los seres de hierro Pues podéis crear El Digamos El Santuario de los seres de hierro Y si, he cogido un amuleto Pero Vale Estamos en los bosques Ok Tenemos que ir allí A los bosques Pero vamos a ir desde otro sitio Desde otro lado Más que nada porque Desde abajo es un coñazo Prefiero ir desde arriba Esqueletos Y por aquí diría que no hemos mirado lo que hay Pero vaya ¿Tú qué eras? ¿Qué puñetas eres tú? Ah, vale Un ¿Cómo se llama? Un esto de muerte Una Efigie de muerte De Alguien que ha caído aquí Esto es otra vez los bosques ¿Qué puñetas había ahí? Vosotros veis algo Yo no veía nada Es una Es un limo Pero no lo veía Y Sí, sé que he dicho que iríamos Hacia No Los malditos Limos Sé que he dicho que iríamos Hacia arriba Pero antes de Gelatina de citoplasma Venenoso Está bien Antes de nada A ver si puedo Conseguir ese objeto Porque es un Coñazo Desviarse por aquí Y luego Amuleto musgoso Ya tenemos más amuletos Y esto diría que ya se consigue Desde arriba O no A ver si podemos cogerlo también Yepa Antídoto Faltriquera de sal Y secretillo Y secretillo Epa El culo Carmesí Guantes Carmesí Vale Desde aquí arriba Vale Ya Ya Nos situaremos Enseguida Tenemos que subir Echar un vistazo A todo lo que hemos conseguido Y terminar De contar Lo que os estaba contando Utilicé una página manchada ¿Qué pasa con las páginas manchadas? Las páginas manchadas En el momento en que la utilicéis Con un santuario Eh Si Os cargáis el santuario anterior Pero no solo eso Sino que aparece Un jefe Un jefe especial Que tenéis que vencer Para Hacer vuestro el santuario El jefe es jodido Es un jefe difícil Eh No hay que decir Que al nivel que Al nivel que yo tenía Era imposible Que yo le matara O era muy difícil Con mis objetos y tal Así que digamos que la líe La líe sin querer Y fue además En el santuario Justo Antes De El jefe Que vamos a llegar ahora Que es un jefe Relativamente pesado Así que No hace falta Que diga Que me jodí el run Monstruo Pero gracias a Por aquí arriba Vale Por aquí arriba Estaban los perros y tal Vale Esto ya lo vimos Y aquí no hay secreto ¿No? No Total Eh La única forma que encontré Alguien ha muerto Luchando contra estos La única forma que encontré De salvar mi Mi run Fue Perdonar mis pecados De manera que Al perdonarlos Ese santuario Volvió a ser El normal Volvió a ser Del creo que era Me Me quedé Sin una página manchada menos Bueno con una página manchada menos Mejor dicho Pero al menos No me jodí el run Pude utilizar el santuario Omuleto Para ayudar Engañoso y sencillo Amo talismán de madera Las ruin Las runas que lleva Escritas Se traducen literalmente Como alcanza El más allá Los talismanes como este Prometen bendecir a sus Posehéroes Con lo inalcanzable Aumenta el alcance De los ataques Ese está muy bien Sobre todo para las dagas Amuleto musgoso Un talismán viviente Muy ingenioso Su núcleo de madera Está imbuido con una mezcla De tierra en la que Crece el musgo Aumenta la velocidad Vamos a ponérnoslo A dos manos El de aumentar La velocidad de ataque Porque así podremos Tener más cadencia Teniendo el arma A dos manos Y eso es Una pasada La verdad es que No se acaba de notar mucho Pero bueno Ahí estábamos antes Justo en esa madera Y seguimos bajando Y llegaremos hasta La zona del tipo De la faltriquera Arriba 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 Y más arriba Zurrón de sal Y mago de piedra Por cierto Hemos conseguido Guantes de tela Carmesí Son Los protegen Los protegen de todo Menos contra el fuego Pero están bastante bien Y no pesan Mucho más De lo que ya tenemos Un elegante Gabán de tela No servirá de mucho Contra los ataques físicos Pero sus sortilegios mágicos Lo convierten en un poder Sobre protector Contra los peligros elementales Bueno Los guantes me van bien El resto no me gusta Y ya sabéis que Fasión salta en santuario Anillo de coral brillante Aumenta la voluntad Un anillo exótico tallado A partir de un tipo De coral Especialmente brillante Aumenta nuestra voluntad Si mal no recuerdo La voluntad también Es el drop rate Magia, sabiduría Voluntad, destreza Aguante Y fuerza Es la No recuerdo si también Era la energía Y la voluntad Ahora No lo recuerdo La voluntad Y no hay ninguna forma De No hay ninguna forma De ver Ayudas Como a los souls Toma leche Que me acabo de meter Dios Déjame En paz Vale Maldita sea Bola de De limo Por aquí debajo Es donde está Vale Perfecto Ya estamos situados Si tuviéramos un ¿Cómo lo llaman? Arco Probablemente Pudiéramos dispararles Antídotos Vale Me parece una tontería Gastar un antídoto aquí Más cuando Estoy a punto De palmar Esta gente Se pega unos paseos Los cuervos Estos saltarines Y son increíbles O sea Son muy pesados Porque están Durante todos los Los watching woods O el bosque vigilante Mejor dicho Durante todo el bosque Dando por saco Pero Se pegan unos paseos Muy interesantes Cuando saltan Vamos a llevar Escudo Hay un objeto Que quiero coger Vamos Bien Vale Esto nos va a llevar Hacia La fortaleza hundida ¿Quieres ver Cómo ha muerto Este tipo? Pues se ha tirado A ver Un salto Y se ha tirado Por cierto Cogimos la La guadaña Aunque no podemos Usarla El sergo mortal Una herramienta Destinada a la sesga A segar la hierba Y cosechar los cultivos Que a menudo usan Los mendigos Y valiantes Para luchar Una de las herramientas Agrícolas más utilizadas Universalmente reconocida Como el símbolo De la muerte De hecho Es una arma improvisada Bastante decente Gracias a su filo cortante Y a su inconfundible E imponente silueta Vamos Que Si te ves a un tipo Con esa arma Te acojonas Aparte de que Puede ser buena arma Porque está afilada y tal Vamos No Vamos No No vamos No vamos Desgraciadamente No vamos Tenemos que subir Hasta arriba Es un poco coñazo A ver si por aquí Podemos volver a subir Creo que sí Vamos Vamos El plataformeo Es alta santuario Y a veces Me desquicia Muchísimo Porque no sé Cuando se va a agarrar Cuando no se va a agarrar Maditos limos No Dejadme en paz Dejadme vivir No Bebe Bebe un poco No Vale Fuera Largo Vosotros me dais Bastante igual No Dos manos Dos manos Recuerda El celuloide Cuáles son las dos manos Eso ha sido Un crítico Una catedral Fuera Eh Tú pesado No Uf Por suerte No he pillado del todo Ahí está mi sangre Bueno mi sangre Misal Uno de vosotros me dijo En los comentarios Cuando juegues a Nio También llevarás a la A las almas O como se llame Sangre O sal O almas Utilizarás Siempre mal La palabra De los drops O de los drops De los objetos De experiencia Y la respuesta es Sí ¿Qué esperabais? A ver Para mi Mi excusa Es que vengo de jugar A Bloodborne De grabar el capítulo Las mamorras Esta semana Y es complicado Tener que estar pendiente De que es cada cosa Vale Por aquí estábamos Antes Ok Dos Tres Cuatro Cinco Creo que a este Tipo de enemigos Le afectaría más El daño Fuera El daño De De estoque Malditas Es que por muy poquito No le damos No Sigue afectando Lo mismo Genial El veneno No me preocupa demasiado Porque Nuestra cura Ya sabéis que es recurrente Así que si nos la tomamos Va a anular el efecto Del veneno Lo que me preocupa Es saber Si por aquí debajo He ido Vamos a comprobarlo Aunque Me da miedo Caer en un sitio Por el que no pueda volver Vale Vale Está bien Poema de un soldado Eso es otro Elemento de mejora Vale Pasando Por ahí abajo Hemos estado antes Si me dejo algo Como siempre Estaréis vosotros Para decirme Celuloide Que no es malo De hecho confío en vosotros Para que me digáis Si me he dejado algo interesante Otra vez me he vuelto a equivocar De mano Pero Ahora mismo Me interesa más esto Hierba roja Este fue el santuario Que me cargué En mi primera partida O un forastero Que llega hasta el corazón Musgoso del bosque No te preocupes Te lo explicaré todo ¿Alguna vez has conocido A un espectro del bosque? Y no Vaya, vaya, vaya Pertenezco a las raíces de piedra Algunos me llaman Espectro del bosque Hemos vivido en el bosque Durante miles de años Siempre hemos sido leales A los espíritus de los bosques Los hombres han inventado Alabado Y entregado su vida Por incontables dioses Y demonios efímeros Pero nuestro bosque Es eterno Lo peor de nuestra reputación Seguramente se debe A nuestra pasión Por los venenos Pero amigo mío El veneno es algo asombroso El veneno como el bosque Se filtra en el reino de los hombres Extendiéndose Corrompiendo E invadiendo Hasta que todo Queda reducido a tierra El hombre es un ser Verdaderamente lastimoso Y el bosque tiene el compromiso De eliminar su existencia Los aspectos del bosque Protegen el bosque Por lo que el bosque Nos protege a su vez Quieres ser el espectro del bosque Quieres liberarte De los guilletes De los dioses falsos Y entregarte Las sombras venenosas Del bosque Acércate al altar Y realiza el juramento La verdad es que me interesaría Por tener este Santuario mío Porque estoy un poco Cansado de no poder Bueno Me gustaría poder utilizar Mis efigias Porque ahora viene Una pelea difícil Y quiero mejorar O ver si tengo algo Unas posibilidades De comprar un poquito más Digamos De armas útiles Sobre todo Llamar al guía El guía puede ser interesante Porque nos puede dar Objetos guays Veneno No hacemos poco daño La verdad Pero Le quitamos Diez A dos manos Quiero comprobar Cuanto quitamos Con el Amuleto Ahora lo comprobaremos En cuanto mata Este tipo Oleja de monstruo El arco de aquí No Por aquí quiero ir Quijote de cuero Guanteletes de cuero Es una armadura de cuero Está bien Y por aquí no hay nada Vale Pues Vamos a abrazar El pacto Del Este juramento A raíces de piedra Condenarás Condenarás a escubo de montañas Y te convertirás en apóstata Uff No quiero convertirme En apóstata tampoco En fin Primero de todo Hemos conseguido Armadura de cuero Que no puedo llevar Porque necesitamos Armadura pesada ¿Esto es armadura pesada? Ya veo La mía pesa 4 Y esta pesa 11 Coraza de cuero En realidad Tendríamos que pillarnos Armadura pesada O armadura media Mínimo Echemos un vistazo A subir Los niveles Que podemos subir ¿Cuántos niveles Puedo subir A nivel? Unos cuantos Vamos a subir los todos Como me recomendasteis Y gastemos las perlas Cuando queramos Es una buena forma De subir de nivel Es decir Gastar nuestra sal Sin Digamos Petarnos mucho Al personaje Si gastamos las perlas Poco a poco No tenemos por qué Ir muy subidos de nivel En este juego A ver si acierto Quiero ir Quiero ver que es eso Aquí está Armadura pesada De clase 1 Lleva armadura pesada De clase 1 Armadura pesada De clase 1 Está bien Empuña escudos De clase 1 La voluntad Determina tu resistencia Máxima Ah La voluntad Está bien La voluntad Es bien Gana fuerza 1 Me gustaría coger Escudo Por aquí tenemos Armadura pesada De clase 2 ¿Qué armadura Tenemos por aquí? ¿Hay armadura media? Nosotros tenemos Armadura ligera Si mal no recuerdo Ligera de clase 1 Berserker Gana un punto de fuerza Gana un punto de fuerza Vale Vamos a hacer lo siguiente Voy a cogerme la espada Iremos por aquí Por aquí Cogeremos estos dos La espada No la quiero para nada Sin embargo El escudo Si que lo quiero Residencia máxima Y podemos utilizar Escudos de clase 1 Y armadura pesada De clase 1 Perfecto Y ya nos cargaremos Esto más adelante Esto no me va a dar Un punto de destreza Está bien Lo cogeremos también Y por aquí Ya tenemos Otra falteriquera Así está bien De momento De momento Creo que así estamos Bastante bien Es una falteriquera ¿Cómo se llama esto? Eh... Sí, falteriquera De redomas Punto de fuerza Armadura ligera De clase 2 Me interesa ir por ahí Pero vaya Si podemos utilizar Algunas de estas armaduras Esta es más fea Que un pecado Pero ni que sea Los guanteretes Algo así Epa Creo que vamos Muy pesados ahora ¿Cuánto pesa esto? 6,5 En comparación Con los 2,4 Que teníamos Y esto pesa 4,4 Frente a 2 Visera rapaz No sé de quién Cogimos esto Pero realmente es feo Quítelo Estoy comprobando El rol Si afecta demasiado Equipo 20,9 Vamos a dejarnos este Y vamos a ponernos 25,1 No creo que sea un cambio Tampoco Excesivo No noto el rol Afectado Esta armadura Es fea Vamos a quitarnos El casco Porque no me gustan Los cascos Ya lo sabéis Joder Que feos somos Contra el personaje Un poco pesado Vale Al final he decidido Quedarme así Sin casco Con una mezcla Armadura de cuero Guanteletes Carmesis Que no es tan mal Realmente tiene una buena defensa Los malditos guanteletes Vale Me gustaría mejorar mi arma Pero no va a ser posible A menos que Me cargue este pacto Y no tengo ganas Para este jefe Necesitamos Daño Y esto de la piedra del destino Que aumenta La probabilidad De encontrar objetos Vamos a ir pasando Aumenta la velocidad Al rodar Resistencia mínima Nunca baja un tercio Un momento de defensa Contra daño arcano Voluntad Quiero comprar una cosa Mientras aguante Aquí Velocidad al rodar Había leído que este anillo También limitaba La distancia A la que uno podía rodar Lo cual es malo Pero la velocidad De rodar Siempre está bien Así que Dentro de cabe Malditos limos En fin Vamos a prepararnos Para un jefe complicado Hay tres Velas iluminadas En el candelabro No sé si eso Si eso indica El online O el nivel de gente Que hay conectada En esta zona El alquimista Loco Pero si mal no recuerdo Lo más pesado De este jefe Es que Como veis Tiene muchísimas Fuentes de daño Y la última fase Es bastante loca Es muy loca Vale No me importa Que tires limos Ahí está Quiero que subas Vámonos de aquí Vale Esto lo podemos romper Sin demasiados problemas Quiero que vuelvas a subir Conmigo Compañero Es una buena forma De acabar con él Porque la Tira la Pócima Fuera Fuera No pasa nada Nos envenena un poco Y ya está Vale Y Ahora es cuando Se vuelve loquísimo Y empieza con El baile de las hoces Esto es una Maldita pasada De loco Ahora No Come 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 Vale 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 Necesito Oparme un poco El daño O sea La vida Vale Fuera de aquí Alquimista loco Bien 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 Que aún me mata El desgraciado Me cago en la leche Me cago en todo Madre Amor hermoso Vamos a Vale 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 Oreja del alquimista loco Voy a descansar En la hoguera Iba a decir Voy a descansar En el santuario Lo malo Lo malo del alquimista loco Es que Si no hacéis mucho daño Rápidamente En esa segunda fase Lo vais a pasar muy mal Pero vaya Ha estado Ha estado bien Vale Objetos del alquimista Que nos ha soldado este hombre Materiales ¿Verdad? Aquí está Por cierto Hemos conseguido varias cosas interesantes Orejas de De jefes De enemigos varios Vamos a echarles un vistazo Un ala de murciélago El murciélago calavera Bautizado así Por el patrón de su pelaje Es uno de los pocos habitantes De la isla Que también existía En el continente Curioso O sea Ya no está dejando claro Que la isla es especial Que tiene criaturas especiales Son repudiados Por su costumbre Alimentarse con la sangre Del ganado Pero normalmente evitan A los humanos Una aleja amputada De un berser Que era ahogado El alma de su dueño Se ha perdido en el mar Pero su cadáver Podrido y decadente Resucitado por magia oscura Ha seguido peleando Relativamente bien Puede que sea adecuado Que estas pobres almas Vuelvan de entre los muertos Nadie se planteó nunca Elegir una tumba En su nombre Cuando la oscuridad Se operó de ellos Tan siniestra Como valiosa Una prueba definitiva De quien la sostiene Al ganar de su propietario Resucitado Oreja de la reina De las sonrisas Este ya leímos Oreja del halcón infame ¿Qué es un halcón infame? Un enemigo, entiendo Estirpar partes de la oreja Para Mejorar la capacidad De oír hasta el más mínimo Detalle del bosque Del iven Es un rito Habitual para estos Estadinos arborícolas Ah, son los enemigos Que nos disparaban Monstruosidad tumefacta La oreja de la monstruosidad Tumefacta La suada Y pegajosa carne Y listo Había palpita llena De veneno Desafiando la lógica Qué asco Oreja del alquimista loco La oreja del erudito Ruthpin El alquimista loco Antaño Un sabio maestro De las artes alquímicas Los lustros Que ha pasado Exponiendo su cuerpo Y su espíritu Las toxinas Deben haberlo convertido En un demente Pero y si solo es un ahogado Como los demás Una ligera piedra gris De inconmensurable valor Un objeto inanimado Del que emana Un poderoso anhelo Es como si solo fuera Encontrar la paz Robando los recuerdos De los vivos El proceso de eliminación Hace que la perla V se convierta En una perla negra ¿Y la perla negra? El que dice que actúan Como conducto Entre dos mundos Ojito Ojito Entre dos mundos Vale Vale pues Esa cantidad de daño Que nos ha dado El talismán Ha estado bien Cantidad de daño extra Porque yo diría Que nuestra Daga no hace Tanto daño Sola Creo que el talismán Nos ha beneficiado Llave musgosa Esto es lo que queríamos Llave musgosa Una herrumbrosa Llave de metal La pintura desconchada Está cubierta Por una capa De musgo verdoso Pues bien Os estaréis pensando ¿Vale? Celulario tienes la llave ¿Y ahora qué hacemos? Hay varias formas De proceder ahora Si mal no recuerdo Tenemos dos caminos El primero Hoy es el más obvio Es el que vamos A desbloquear ahora Utilizando nuestra Llave musgosa Básicamente Aquí está Esto nos debería De llevar A una serie De cavernas Pero antes de Pues vamos Soldado Derrero de piedra Perfecto Antes de seguir adelante Por aquí Odio a estos enemigos A muerte Os obvio Son como aliens Los habéis visto No Quedaos con ellos Porque son peligrosos Fortaleza hundida Antes de seguir Por la fortaleza hundida Deberíamos de Encontrarnos Con otro amigo Por aquí Y esto es lo divertido De todo ¿Me llevas a algún sitio? Gracias Venga vamos Recordáis esta caída Anillo del foso de cristal La mente y cuerpo Están intrínsecamente vinculados Pero los sabios Practicantes De concienciación Son capaces De formar Fosos de espíritu Que compartimentan De manera efectiva Los efectos De los esfuerzos físicos Y mentales Divide la mitad De los efectos De la fatiga Al usar la concentración Aquí tenemos otra pelea Y esta va a ser un poquito Más complicada El cíclope Kraekan Kraekan Ciclops No sé muy bien Cómo traducir La palabra Kraekan En el castellano Supongo que ellos tampoco A mí siempre me ha recordado Al Kraken Y el hecho de que Sea Uf Así Ese aspecto Que tiene como Eso es lo malo del cíclope Tiene un maldito Alcance brutal Pero peca De Lo de muchos enemigos Que es Básicamente Atacarnos Sin mirar Al otro lado Vamos a dejarle Un poco de espacio Exacto Creo que quiero más Dios Creo que quiero más velocidad Voy a cambiarme el arma A una mano He dicho voy a cambiarme el arma A una mano Y no lo he hecho Ahora Petardazo del juego Y ahora debería empezar Eso es El combo He conseguido Estudiar con una daga No sé cómo Vale Combo peligroso Alejémonos Comámonos un bicho Porque esto parece un bicho Bueno es una hierba roja Pero parece un bicho No No Vale Joder Que pesadito Otra vez A por los aires Y otra vez Por los aires Me voy A coger mi hierba roja Y voy a acabar contigo ya Pensaba que Conseguiría esquivarte Ese golpe Pero ya está muerto Me la ha puesto difícil El desgraciado Pues bien Esto debería de llevarnos Llave verde Cuerno De cíclope Kraekan Esto debería de llevarnos A otra zona La caverna De Hager Campana de regreso Por aquí no podemos ir La caverna de Hager Es un sitio Súper interesante Otro camino Supongo que alguien Que no sabe Por dónde tirar Vale Antes de Seguir Llave musgosa Una herrumbrosa Llave de metal La pintura desconchada Está cubierta Con una capa De musgo verdoso Una llave verde Decorada Hemos conseguido Algo más ¿Verdad? Del no sé qué El cuerno del Kraken Bueno del Kraken Del Kraken Cíclope El cuerno De un cíclope Kraken El estruendoso Végimo Fue masacrado En tierra firme Aunque se dice Que los Kraken Son criaturas del mar Son como Kraken ¿Veis? O bueno Kraekianos O Krakianos ¿No? Son de la familia De los Kraken A mí esa palabra La raíz inglesa Me da a entender Que hace referencia Al Kraken Pues no sé Como material De transmutación Vale Nada del otro mundo Odio ese bicho Hay 2000 ahí Por suerte Tenemos muchísimo DPS Es algo que Acaba con estos bichos De una forma Bastante interesante Tener DPS Voy a tomarme esto Lo malo es eso Que aparecen de la nada Aparecen de las paredes Aparecen de todas partes Son como Ratas Como ratas Martillo de guerra Más armas Que no Podemos usar Y no os preocupéis Para los que no hayáis jugado nunca Sé que os estáis desubicando Totalmente Pero En breve Vamos a Ver Donde Nos lleva esto No os preocupéis De hecho Creo que ya Lo hemos visto O sea Si os fijáis Por aquí Ya hemos pasado Y por aquí arriba Es donde estaba el santuario Simplemente Hemos dado Otro rodeo A tomar por saco Desgraciadamente No puedo llegar ahí Vamos a avanzar Un poquito más Porque diría Que no estamos Nada lejos Del siguiente santuario Aquí tenemos Además Un santuario De nuestra devoción Lo cual está genial Vale Perfecto Dejadme Que vuelva Rápidamente Tengo la campana A mano No Voy a ponerme la campana Por aquí Perdón Que quiero quitar Los cuchillos Los cuchillos son útiles Esto Esto Perdón Vamos a ponernos una campana Básicamente la campana Nos va a llevar Al último santuario El de los bosques Quiero asegurarme De no haberme dejado Nada por el camino Porque me suena Que por aquí había un desvío Bueno Simplemente Esto lleva al mismo sitio Ok Todo correcto Uf Corramos Pues nada chicos Vamos a hacer Nuestro Ese santuario Y vamos a dejarlo Dentro de poco Utilicemos Nuestro Emblema Y aquí tenemos Nuestro propio santuario De nuestro De nuestro Credo No sé si quiero seguir por aquí Aún Bueno ya Ahora mismo Hay varias Varias cosas Que investigar Por el momento Vamos a rezar Y vamos a hacer Un par de cosas Hacer ofrendas Ya va siendo hora Primero de todo Donde está nuestro guía Guía de piedra El mercenario No El líder De piedra Y ya que es nuestro El herrero Que puñetas El clérigo Otro con De bonificación No quiero un clérigo No quiero un mercenario El guía Lo tenemos Y el mago No nos interesa Tenemos a los tres Más interesantes Para mi Es un verdadero Escupe montañas Hombre Claro Tú Yo Aplastaremos Cualquier cosa Que se interponga En nuestro camino Me enseñarás Cómo se hace Perfecto Este tipo Trabaja Nos da trabajo Como veis Orejas de campesino Podemos entregarles Diferentes materiales Para hacer misiones Y esto nos va a otorgar Recompensas Es decir Nos va a mejorar El credo De manera que Cada vez que descansemos No solo recibiremos Material de curación Sino que también Recibiremos Otro tipo de bonus El guía Nos puede llevar A cualquier A cualquier Santuario Que hayamos visitado ya Como ya me dijisteis Yo pensaba que Solo nos puede llevar A los de nuestro credo Pero nos puede llevar A cualquiera El problema es volver Nos puede llevar Pero si no tenemos Otro guía No vamos a poder volver Hazlo sonar Para viajar A cualquier santuario Vamos a comprar Un par de cuernos Cinco cuernos Está bien Total Ya me dijisteis Que me gastará El dinero Así que me lo gasto La conexión es que Hay hombres que han muerto Teniendo que superarme Y yo todavía sigo aquí Puñal de cadete Espada bastarda Nada nuevo Bajo el sol Podemos mejorar Nuestro puñal Poca broma De 6,4 6,7 La pregunta es ¿Realmente queremos hacerlo? Es un arma Es un arma que tampoco Me interesa Es que no es tan buena La verdad No es tan buena No es tan buena Por lo pronto Aquí queda la cosa Vamos a coger Este último objeto Y nos despedimos Porque he visto Que había un objeto aquí Y quiero A ver si puedo situarme Porque Ahí está Mercader de piedra Pues podemos utilizar El mercader Y aquí estamos también A ver si podemos Comprarle cosas chulas Mercader de piedra Los santuarios Que son propios Tiendo a cuidarlos Bastante Ya que A pocos hay Piedra de rayo Tenemos unas cuantas De estas Antorchas Tenemos 9 Flechas Anillo Anillo de busquesal Has revelado Ubicaciones Tío lo tenemos Hombre El amorito farol Es una tontería Pero vamos a comprarlo Vamos a comprar Unas cuantas De estas También 10 están bien Y con eso Ya hemos gastado Bastante El dinero Diría que el amuleto Ese Efectivamente Te lo pones En la espada Opa Y hace De luz Es una chorrada Porque Teniendo cualquier Otro de los amuletos Quien querría luz Pero Más adelante Cuando encontremos Zonas oscuras En las que tengamos Que llevar la espada En la mano Va a ser Muy útil Muy muy útil Quiero ver Hacia donde Lleva esto Antes de Dejarlo Vale Creo que ya Recuerdo esta zona Pues nada chicos Vamos a despedirnos Aquí con estos Habitantes del bosque Escarpaces Rapaces A ver No es la gran cosa La verdad Esta utilización Del bronce Puede parecer extraña Pero tiene su lógica Además de proteger Las piernas De quien las viste Las griegas Forman un ingenioso Patrón de escamas Que ofrece un peso reducido Una reflexibilidad Mejorada Y aún más importante Una de refirme A la corteza De los árboles Tienen mucha defensa Contrastocada Pero el resto Es bastante castañero Pues bien Seguime en twitter Pasaré cuando saco vídeo Pasaré cuando hago directos Os aviso ya De que el próximo Fin de semana Probablemente viernes Aunque el evento Es el sábado Pero bueno Empezaremos viernes A las 12 de la noche Para que sea sábado ya Nos meteremos Con el return to Drangleic Con el evento De revivir El multiplayer De Dark Souls 2 Y lo haremos Con la versión escolar Así que Voy a empezar de cero La versión escolar A ciegas Porque nunca Nunca la he jugado Y lo haremos en directo En twitch Este viernes seguramente Para más confirmación Estaros atentos a twitter Lo pondré también En twitch Gracias al comando De Mubot Podéis preguntarle Al Mubot Ahí pone En el mismo canal Pone como hacerlo Podéis preguntarle Cuando es el próximo streaming Y os informará Sobre si está ya programado O fijado Pero vaya Lo dicho Si queréis apoyarme En patreon También tengo un patreon Los enlaces a twitter Twitch Y patreon Están en la descripción Del vídeo Y poquito más Nos vemos en el próximo capítulo Donde seguiremos Investigando nuestra Esta maldita isla A ver Que aventuras nos aguardan Aquí Por lo pronto voy a coger esto Porque me lo había dejado Vínculo de fuego y cielo Ojito Que esto es un hechizo ¿Verdad? Ah no Es un anillo Fuego y cielo Son elementos Poderás utilizar Uno más que el otro Podría afectar al invocador Con un peligroso Desequilibrio elemental Debido a este peligro Los acuerdos de las magias elementales A menudo se protegen Utilizando estos anillos Anula el desequilibrio elemental No estoy muy puesto En el desequilibrio elemental Porque no he utilizado Un mago aún En el juego Así que si me Informáis sobre ello En los comentarios Sobre todo para el que le interese Os lo agradecería Y poquito más Gracias por todo Y hasta otra Gracias por ver el video